Cuando una persona renta o compra una casa, por lo general nunca pregunta o investiga si en ese lugar pasaban cosas extrañas o ocurrían fenómenos paranormales. Por ello, cuando esto empieza a ocurrir, uno suele sorprenderse. Hoy les presento el caso de Alejandro, una persona oriunda de Mérida, Yucatán, México, que vivió no en una, sino en tres casas embrujadas. Alex, de 42 años de edad, afirma que su calvario inició en el año 2011, cuando renta una casa antigua por el rumbo del Chembech. Desde el primer día en que pasó a vivir este sitio, ubicado cerca del centro histórico de Mérida, a diario escuchaba quejidos como de una persona de la tercera edad. Pensaba al principio que era algún vecino que vivía al lado o en la parte de atrás, pero luego se enteró que ahí había muerto el abuelo del dueño de esa casa. Y a pesar de que estos lamentos se escuchaban prácticamente todas las noches, decidió esperar a que concluyera su contrato de tres meses para irse de ahí. Alex comenta que en ocasiones los quejidos eran tan fuertes que no podía dormir o despertaba cada cinco minutos. De ahí, se fue a rentar a una casa ubicada por la colonia Bojorques, pues le quedaba cerca de su trabajo. Él era arquitecto y el despacho en donde laboraba estaba a pocas cuadras de ahí. Era una casa pequeña, pero como vivía solo, no era tanto problema. Lo feo empezó al tercer día de haberse pasado ahí, pues casi se quedó petrificado cuando al salir al patio vio a una persona colgada de una mata de almendra que había al fondo. Lo primero que pensó fue que algún vecino se metió y se había suicidado. Salió rápidamente a la calle, ya estaba a punto de llamar a la policía, pero sintió que algo le dijo que no lo hiciera aún. Respiró profundo y entró de nuevo a esa casa. Lentamente se dirigió al patio con la adrenalina al máximo. Nunca había visto de cerca un cadáver y esa era la razón mayor de su miedo. Sin embargo, grande fue su sorpresa al ver que ya no había nadie ahí. Comenta que hasta se puso a rezar algo que no acostumbraba hacer. Esa noche de plano no durmió. Y a los pocos días, cuando le contó a los vecinos lo sucedido, estos le dijeron que a lo mejor era el alma en pena de don Chepe. Un señor que tomaba mucho, que era cuñado del dueño de la casa y que justo ahí, en esa mata de almendra, se había suicidado 20 años atrás. En una noche en que llovió muchísimo. Alex me cuenta que le sorprendió mucho escuchar esto y le inquietó aún más, pues a las dos semanas de ello, en una noche de lluvia, de nuevo vio esa silueta, pero ya no colgada en la mata de almendra del fondo, sino más cerca, en la puerta de la cocina que da al patio. Fue ahí cuando decidió irse, casi de inmediato. No le importó perder el depósito que había dado y el mes de adelanto de la renta. Debido a la premura del tiempo, un compañero de trabajo le prestó una pequeña casa ubicada a pocas cuadras de ahí. Pero también empezaron a ocurrir cosas raras. Por ejemplo, cuando dormía en su hamaca, sentía que se la sacudían, como si una persona intentara pasar por debajo. Luego, escuchaba pasos como de zapatos que se aporreaban al piso. Alex afirma que esto lo escuchó por seis noches seguidas e incluso pudo grabar los ruidos con su teléfono celular y así comprobar que no estaba quedando loco ni era parte de la sugestión. Decidió preguntarle a la vecina de enfrente, a quien le compraba comida todos los días. Y esta comentó que varias personas que habían rentado esa casa se habían ido espantadas pues les pasaba justo lo mismo que a él. De hecho, ese era el motivo por el cual su amigo se la prestó, pues nadie quería rentarla. Estas tres espeluznantes experiencias paranormales en tres sitios diferentes, con pocos meses de diferencia, le hicieron a Alex tomar una decisión, regresarse a vivir a casa de su madre. En donde estuvo casi un año, hasta que finalmente se armó de valor para ir a rentar de nuevo. Hasta el día de hoy no ha vuelto a tener alguna experiencia paranormal, pero confiesa que no pasa una semana sin que no recuerde los lamentos del viejito, al ahorcado del árbol y los pasos junto a su hamaca.